Los efectos secundarios del COVID-19 son normales. Las vacunas del COVID-19 son seguras y efectivas. Algunas personas presentan efectos secundarios después de vacunarse por el COVID-19. En su brazo puede estar enrojecido, adolorido o caliente al tacto. Otras personas también presentan efectos similares a la gripe, como son escalofríos, fiebre o dolor de cabeza. Otras más pueden presentar efectos secundarios más fuertes después de la segunda dosis o si han tenido COVID-19 antes. Todos estos efectos son normales, ya que su sistema se está preparando para combatir al virus.